¿Quién fue el raro bicho Que te ha dicho Chepebete Que pasó el tiempo del filulete Por más que ronquen los merendes y las congas Siempre es buen tiempo para milongas Vos, deja nomás Que algún chavo en chamuille al cohete Y sacudile tu filulete Que este arabeco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás criollo y se acabó Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón La burbujea en tu piel y te hace más querendo Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón Ese clavel es el baicón, es el percal de la raballa y callejón Y ese loco firulete de algún viejo metejón Vos, déjalo más Que algún chavo en chamuille al cohete Y sacudile tu filulete Que este arabeco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás criollo Y se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!